Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a reaccionar a algo muy importante en la historia del fútbol, uno de los momentos más destacados que podemos decir que vivimos nosotros los contemporáneos. En esta época de fútbol, el octavo balón de oro de Lionel Andrés Messi Cuchitini. El mejor jugador de la historia que nuevamente hace historia ganando un octavo balón de oro. Pero nadie ha conseguido y probablemente nadie va a conseguir esa cifra que consiguió Lionel Andrés Messi de 8 balones de oro. Superando incluso a países que tienen 7 balones de oro, él llegó a muchísimos más. El ídolo de muchos, el que enamoró a muchísimos, yo incluido del fútbol, de este deporte hermoso, el deporte rey, el deporte más lindo del mundo. Y su historia después de conseguir el tan ansiado mundial con Argentina en Qatar 2022. Con una actuación histórica, probablemente de la mejor actuación en la historia de los mundiales. La mejor actuación individual en la historia de los mundiales. Vamos a reaccionar a todos los balones de oro de Lionel Messi. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Vamos a reaccionar a eso sin más. Los 8 balones de oro de Lionel Messi, muchachos. Leo Messi es uno de los mejores futbolistas que ha dado la historia, pero tras conquistar su octavo balón de oro, se ha convertido en una leyenda viva de este deporte. Messi cerró todas sus cuentas pendientes después de levantar la Copa del Mundo de 2022. Y a sus 36 años, el argentino ha vuelto a ser considerado el mejor futbolista de 2023. Sus 8 balones de oro le sitúan como el jugador más premiado del planeta. Y como si fuera un homenaje en vida deportiva, se despide del fútbol de la élite, siendo reconocido como un jugador infinito. ¡Aaah! ¡Ay, Messi! Repasaremos la etapa dorada del gol. ¡Qué días! Estos son los mejores momentos de los 8 balones de oro ganados por Leo Messi. ¡Uy, uy, uy, uy! Si te gusta nuestro canal, te invito a conocer nuestra nueva página de Facebook. Suscríbanse al canal de Memoria del Fútbol, que es buenísimo. ¡Arrancamos! Lionel Messi Cuchitini debutó en el FC Barcelona en el 2004. 2004 de manera oficial. 2003-16 de noviembre de 2003, en un amistoso contra Eloporto. Fue el primer partido que jugó con la primera del Barcelona, Julián Andrés Messi. Se convirtió en una estrella a base de golazos. Fran Reijard lo convirtió en una estrella, pero con la llegada de Pep Guardiola, la jugada se traneó. Ese día, miren este frame, muchachos. Este día, el mundo conoció a Messi. Tanto este día, como el día que jugó contra la Juventus de Fabio Capello. Esto fue contra el Chelsea de Mourinho. La manera en la que le pegaron a Messi en ese partido, literalmente los jugadores rivales le tenían miedo, loco. Le tenían miedo por cómo jugaba. Era fútbol exquisito, fútbol champán. Y el Mourinho tenía las bolas de decir después que era teatro. La famosa frase de teatro del bueno de Mourinho. Le pegaron, pero una locura a Messi. 19 añitos tenía. Miren como Reijard lo abrazó como el hijo. Porque es que le pegaron una locura, una barbaridad. La pulga se transformó en una leyenda. Ya con el 10 a la espalda, Leo dejó atrás sus lesiones musculares. Llegó Guardiola. En la temporada 2008-2009 explotó como un goleador insaciable. El Barça de Guardiola era el mejor equipo del planeta. Y tras ganar la Liga y la Copa del Rey, Messi levantó la Champions proclamándose como emperador del fútbol. Uy, Enrique jugó de abrazo, Enrique. La final se disputó en el Olímpico de Roma. Y le enfrentó al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Este Manchester, era el último Manchester que daba miedo. En ese Manchester, bueno, estaba Anderson Cristiano. En la defensa estaban Vidic, Oshí, Ferdinand, Ebra, Vandersar en el arco. Michael Carrick, Paul Scholes, Ryan Giggs, Berbatov, Rooney. No, una locura. Tevez. Una locura ese equipo. Samuel Eto'o abrió el marcador en la primera parte. Minuto nueve apenas ahí, Eto'o ya hizo gol. ¡Uy! Para los que dicen que Messi no marca de cabeza, no se acuerdan de este gol. Entre Vidic y Ferdinand, dos de los mejores defensas de la época y de los más altos. 1'90 medía cada uno, algo así. Y Messi les ganó entre los dos. Un cabezazo. En una final de Champions. Un excelente cabezazo. Una locura, una locura. Un simplete de su historia. ¡Uy! ¡Qué Barça! ¡Qué Barça, amigo! El Barça de Guardiola. ¡Qué Barça! Contra Estudiantes de la Plata. El Mundial de Clubes. ¿Cómo les costó? ¿Cómo les costó ese partido el Barça? Miren el gol. Uno a uno iban. ¿Y el minuto? El minuto era terminando el partido, ya en el descuento. Y con el pecho lo hizo. Con el pecho. Lo que le costó al Barcelona ganar el Estudiantes de la Plata. Era el Estudiantes de Isabela ese, me parece, ¿no? Guardiola llorando ahí. Primera temporada de Guardiola. Hay que hablar de lo señor que es este hombre. Pep Guardiola. Que ahí está llorando en su primera temporada en el Barcelona. Eso sí, venía de hacer locuras con el Barcelona B. Pero en su primera temporada ganar un sextete, lo que debe significar para este hombre. Hoy día el mejor técnico de la historia. Una locura. El argentino marcó 38 goles en 51 partidos y dejó exhibiciones en España y en Europa que le convirtieron en el indiscutible mejor jugador del mundo. Y sí. Indiscutible. Indiscutible. A sus 22 años, Messi recibía su primer balón de oro e iniciaba una historia de amor inacabable con el trompeto. Ay, miren a ese Messi chiquito con 22 años. Qué cruel es el tiempo, loco. Llegó Cristiano Álvarez en Madrid. Uf, 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 uf. ¿Cómo? ¿Qué días en esos que el Barcelona no paraba de hacerle la cola al Madrid? Uf. Volvía a ser decisivo levantando cuatro trofeos y siendo el máximo goleador en España y en Europa. Cuatro trofeos. Copa del Rey, Mundial de Clubes, Liga y Supercopa. Marcando 47 dianas en 53 partidos. Casi un gol por partido, me. Sin embargo, el Mundial de Sudáfrica resultó ser una gran decepción para Messi que en los 450 minutos que jugó tan solo pudo completar una asistencia. El título conquistado por España hacía pensar que el trofeo sería para Chávez o Iniesta o incluso para el neerlandés Wesley Snider. Ahora, para ustedes, no lo merecía Messi este balón de oro. O sea, porque sí, yo sé que muchos ahora dicen que bueno, que los números no lo son todos y obviamente no lo son todos porque si hubiesen sido todos, lo hubiese ganado Haaland. Y si hubiesen sido todos, Messi tendría 11 balones de oro en lugar de 8. Pero para mí, obviamente, se lo merecía Messi. O sea, porque Xavi fue muy determinante, muy importante, pero no era el mejor de esa España. Ni Iniesta mucho menos. Iniesta estuvo lesionado muchísimo tiempo. España fue una selección que ganó como selección, como equipo. No destacó ninguno porque tenían a Xavi e Iniesta, tenían a Busquets a Xavi y Alonso. Bueno, Busquets no era tan importante, pero sí destacó igual Xavi y Alonso. Estuvo Fábregas, que no fue titular ni nada, pero también tuvo Villa, 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 que fue el goleador. Una locura lo que jugó Villa. El niño Torres, que también ahí, Puyol, importantísimo, Casillas. Bueno, en fin, fue un equipo. No hubo uno que destacara demasiado, como lo ha hecho siempre Messi. Snider sí, fue muy bueno lo que jugó, pero el Inter también fue como un equipo. Diego Milito también destacó muchísimo. Stankovic también destacó muchísimo. Hubo muchos que eran importantes ahí. Entonces Messi era el único que era como que deslumbraba la manera de jugar, además de los números importantes que tuvo. Pero las votaciones recogidas por la FIFA y Frankfurt World sorprendieron a todos, premiando al argentino con su segundo Balón de Oro. No esperaba ganarlo hoy. La cantera del Barça copaba al pódium del Balón de Oro y Messi se convertía en el representante de un estilo de juego que estaba enamorando al mundo. En la 2010-2011, Messi volvió a mejorar sus números y dejó actuaciones para el recuerdo en la Liga y en la Champions. Lo que era este Barça. Este Barça fue el que me enamoró definitivamente. Así definitivamente me enamoró del fútbol. Lo que yo disfruté esta temporada, 2010-2011, fue una locura. De principio a fin. Disfruté demasiado esta temporada. Disfruté a un Messi en su máximo esplendor. Disfruté a un Xavi más inteligente que nunca. Un Iniesta explotando a su máximo nivel. Messi compartiendo con Villa, con Pedro. Un Busquets que estaba inteligentísimo. Víctor Valdez en su prime. Piqué y Puyol una dupla que no la pasaba absolutamente nadie. Los laterales estaban Dani Alves, Avidal, Adriano Correia. Una locura lo que jugaba ese equipo, una locura. El 5-0, la manito al Madrid. Una locura. Todos los partidos que hubo contra el Madrid. En esa temporada creo que hubo 4 o 5. No, 6 clásicos hubo esa temporada. Me parece que hubo en Champions, en semifinales y de vuelta, en Liga y en Copa del Rey también. Y el Barcelona se cansó de ganarle al Madrid. Uy, este golazo contra el Arsenal, una locura. Martín no parecía imparable para todos sus rivales. Y se convirtió en el principal azote del Real Madrid. No, no, no. ¿Cómo le pegaban? En uno de esos partidos le pegó Carvalho, Sergio Ramos, Pepe. Todos le pegaron. Todos, todos le pegaron. Tras el doloroso 5-0 de diciembre de 2010, Madridistas y culeses jugaron... Hizo un gol Jeffrey Suárez en este partido. Acá está, mira. Jeffrey Suárez, el supuesto venezolano. El golazo de Xavi al minuto 9, que fue como el de Messi al Arsenal muy parecido. Doblete de Villa. Villa estaba desatadísimo. Cuatro clásicos frenéticos, donde el Barça saldría victorioso con un Messi decisivo. La tensión entre ambos equipos fue insostenible. Sí, sí, cómo peleaban, amigo. Esa fue esa muy reconocida que hasta los jugadores del Real Madrid admitieron que Mourinho les metía cosas en la cabeza para que se olvidaran que eran compañeros de selección, todo. Para que pelearan, buscaran pelear. Una locura, Mourinho. Este golazo de Messi en semifinal de Champions. Este, este, este golazo. Es que no hay palabras para describir este gol de Messi al Real Madrid en semifinal de Champions. No, no. Cierra acá el estadio. Y ese fue en el Bernabéu, ese gol me parece. Y este partido. Este partido, amigo. Este partido, amigo. Este. Uf, fue el 3-1 porque el primero fue de Pedro, después Villa y después Messi, me parece. Qué golazo a Van der Sar desde ahí afuera, latigazo abajo a la esquina izquierda. Van der Sar no llegaba a Perón y queriendo. Golazo. Lo que disfruté este partido, loco. Lo que disfruté este partido, loco. No, no. Demasiado. Levantando su tercer balón de oro consecutivo. Disfruté demasiado ese partido de... Ya en 2012. De final de Champions. Leo continuó en Fire. Y firmó un año irrepetible en el que batió todos los récords. Los goles de Messi seguían cayendo en la cuenta del emblema del Barça. Que acabó el curso ganando su segundo premio Pichichi con 50 goles en 37 partidos. 50 goles en 37 partidos de liga, amigo. No. La liga española que está en su prime. 50 goles en 37 partidos. Le faltó una fecha de la liga todavía. Nah, nah, nah. Demasiado animal. El argentino también fue el máximo goleador de la liga de campeones con 14 goles. Y protagonizó una noche inolvidable donde hizo 5 goles ante el Bayern Reverse. 5 goles en Champions. El Barça parecía encaminado a repetir otro título europeo. En menos de 60 minutos, me parece. Este partido, amigo. Me sigue doliendo. Lo que me duele esta Champions era para que el Barça la volviera a ganar. Estaba imparable. Y vino el Chelsea de Di Mateo, loco. Di Mateo. Tipazo Di Mateo. Pero este Chelsea estaba cayéndose a pedazos. Llegó Di Mateo y lo revivió de la nada. Messi falló un penal. El niño Torres de repente era Ronaldo Nazario. Nah, nah. El Chelsea de Di Mateo en una desafortunada eliminatoria en la que la Fulga mandó un penalti al larguero. Ahí íbamos uno a uno en ese momento, me acuerdo. Era como el minuto 70 y pico. Messi penal. Yo dije, listo, ganamos. Ganamos, ya está. Yo me fui al colegio. No me acuerdo a dónde me fui. Estaba viendo el partido por ahí en algún kiosco o algo. Y dijo, bueno, ya está. Con este gol ya está, pasamos. Y lo mandó al palo. Encima después, Torres en el último minuto. Último dos minutos sale corriendo solo a la contra contra Víctor Valdés y goles. Los 50 goles de Messi tampoco sirvieron para revalidar el título de Liga. Esta fue la Liga que ganó el Madrid después de mucho tiempo. Con aquellas franjas doradas de Adidas. Esa camiseta es la única vieja que yo tengo del Barça. La negra esa me la robó mi tío. Esto no lo van a romper. Este récord no lo van a romper en la vida. Creo que me voy de este planeta y todavía no van a romper ese récord. 91 goles en 69 partidos. Nah, 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 nah. El argentino ganó todos los reconocimientos individuales. Sin ser nueve. Nah. Incluyendo su segunda bota de oro y su cuarto balón de oro. Consecutivo. Un año más en el futbolista más premiado y el único en recibir el campeón en cuatro ocasiones consecutivas. Ah, que por cierto, desde el 2010, tres de estos cuatro fueron FIFA Balón de Oro que lo entregaba la FIFA y la France Football. Porque después del de 2009 lo entregaron FIFA y France Football. Para los que dicen, la FIFA se lo regaló. No, la FIFA no entrega el Balón de Oro. Lo entrega France Football. De los ocho balones de oro, cuatro se los dio la FIFA. Los otros cuatro fue France Football solo. Por si no sabían. Y además no se lo dan ellos. Lo escoge gente que sabe. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No. Higuaín. Palacio. Miren eso. Ah, qué imagen, amigo. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Imagínate, amigo, tener los tres mejores jugadores del mundo en tu equipo. Los tres mejores atacantes del mundo juntos. Y que hagan lo que hicieron, obviamente, ¿no? Nah. 122 goles. Se los daban entre ellos los goles. Qué locura. Lo que jugó Neymar también. Esa temporada. A Telmo Sarra superó. Faltó la Copa del Rey, nomás. Se lo entrega. Mirá. El otro mejor del mundo. Ricardo y Sexson dos Santos Leite. Le entrega el Balón de Oro a Lionel Andrés Messi Puchitini. Dos cracks descomunales. La remuntada. Lo que jugó Neymar ahí también. Y con el Barça comenzó a sufrir varios descalabros europeos. Cristiano Ronaldo consiguió igualarlo en el palmarés de los Balones de Oro. El bicho. Y no fue hasta 2019 cuando Messi recuperó su cetro dorado. Uf. Se viene. En esa temporada, Messi asumió la capitanía del Barça. Marcó 51 goles en 50 partidos. 51 goles en 50 partidos. Sexta. Nada, nada. No, mira este gol. Mira lo que fue ese gol. ¡Oh puta madre de Mbélé! ¡La concha de tu madre de Mbélé, hijo de mi! Mira ese golazo. ¿Cómo vas a desperdiciar esos goles de Messi? ¡Qué hijo de putas de Mbélé! Messi jugó solo esa temporada. Jugó solo. Jugó solo Messi. Era el Messi contra el mundo. Era perfecto. Encima después, bueno, se les va del bajón. No se les da la Copa del Rey tampoco, no. En el famoso milagro de Amphil. ¡Qué hijo de puta origen, loco! Tras el shock sufrido en Inglaterra, el Barça también perdió la final de la Copa del Rey. Pero a pesar de los traspiés, Messi volvía a ser coronado como el mejor futbolista del planeta. Y sí, amigo. No hay nadie mejor. Nadie. Nadie. Se lo entregó a Don Luka Modric. Un señor. Este ya lo han entregado a la FIFA. ¡Qué hijo de puta también! ¡Qué hijo de puta los de Barcelona! Fuió ganando otra Copa del Rey y marcando 47 goles con el club catalán. Pero su gran hito fue ganar la Copa América con Argentina. Sus cuatro goles y cinco asistencias fueron decisivas para levantar el trofeo. Y pese a la incomprensión de muchos, su... Pese a la incomprensión de muchos. ...peró a Robert Lewandowski en las votaciones del Balón de Oro. Y sí. Messi conquistaba su séptimo esférico dorado. Y doce años después del primero, se consolidaba como el futbolista más premiado de la historia. Siguiente balón de Oro. Una temporada 21-22 muy discreta en el Paris Saint-Germain. Messi centró sus esfuerzos en ganar el Mundial de Qatar con Argentina. ¡Se viene! La selección albiceleste inició el torneo con una inesperada derrota frente a Arabia Saudita. Aunque logró sobreponerse con un Messi liderando a... Yo lo dije hasta en TikTok cuando Argentina perdió con Arabia Saudita. Dije, Argentina va a ser campeón del mundo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Uchoa! Y acá contra Australia también. ¡Uf! ¡Uf! ¡Bardiol! Sigue soñando, Bardiol, con eso. En la final frente a Francia, Messi tuvo que lidiar con un Mbappé descomunal. Pero gracias a su... ¡Qué bestia es Mbappé, loco! El próximo dueño del juego, loco. Sus dos goles y las paradas del Dibu Martínez, Argentina abordaba en su camiseta su tercera estrella de campeón. León, el Messi se convertía en el primer jugador en ganar dos balones de oro mundialistas y ponía el broche a su carrera levantando la deseada Copa del Mundo. ¡Dale, Leo! El argentino llegó a París como flamante campeón del mundo. Y aunque el Paris Saint Germain volvió a decepcionar en la Champions, Messi logró ganar su segunda liga francesa. ¡Qué golazo ese, tío, Leo! La fuga decidió que su etapa en Europa había finalizado, por lo que anunció su marcha a la MLS y fichó por el Inter de Miami. Su llegada a Estados Unidos fue toda una revolución. ¡Qué golazo! Primero gol de Inter de Miami. Con 39 goles y 28 asistencias. ¡Era Josep! ¡Josep! El balón de oro de su carrera firmando una trayectoria inigualable que le sitúa, sin duda, como el mejor futbolista de la historia. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo con tus amigos. Muchachos, ese fue el vídeo del día de hoy reaccionando a los ocho balones de oro de Lionel Andrés Messi. Como lo dice el hombre de historias del fútbol, de memorias del fútbol. Indiscutidamente, Messi el mejor jugador del fútbol de la historia. Ocho balones de oro, seis botas de oro, campeón del mundo, cuatro Champions League, innumerables ligas y copas de España, liga de Francia. Innumerables títulos, 44 títulos como profesional, muchísimas distinciones individuales. El mejor futbolista de la historia juega al fútbol como nadie, hace cosas que nadie hizo y nadie va a hacer. Y esos son los ocho balones de oro de Lionel Messi. Cuando acepten que Messi es el mejor jugador de la historia, créanme, se los prometo que su vida va a ser muchísimo más feliz. Van a estar del lado correcto del barco y en su vida les va a ir bien. Obren bien y les va a ir bien. Muchísimas gracias por el aguante, muchas gracias por ver este video. Comenten, dejen acá abajo. Suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Memoria del Fútbol que tiene videazos. Se van a venir muchísimas cosas acá. Gracias por el aguante, nos vemos pronto, los quiero mucho, chao. Chau. Chau.